La mafia italiana en Estados Unidos, obviamente en Italia, tuvo una serie de características y de tendencias que traspasaron la barrera de la delincuencia y del crimen y del robo y de la extorsión y de todo lo que hacen los mafiosos. Y es que los italianos, de todos modos, aunque tengan instinto mafioso, tienen cierto gusto por la ropa, por el verse bien y por el vestirse bien y evidentemente lo adoptaron cuando ya tuvieron el dinero para pagarlo. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en el canal de Estilocracia al que les doy la bienvenida. Y con esta pequeña introducción lo que quiero es mostrar este video donde hablamos de cómo se vestían los mafiosos y cómo se visten aún todavía los mafiosos. Porque la verdad es que ellos han hecho florecer las industrias de desastres italiana, inglesa y americana, por supuesto, siempre y cuando se trate de desastres italianos. Porque finalmente, siendo mafia italiana, prefieren obviamente a los desastres italianos y a los mejores, a los que tienen mejor manufactura. Y eso ha generado un estilo, aunque sus gustos por combinar algunas cosas y su gusto por la extravagancia y la exhibición suntuosa no sean lo mejor que hay. Sin embargo, los cortes de su ropa, los colores, los tejidos, sí vale la pena tomarlos en cuenta. Porque la forma en que les cortaban los trajes es muy interesante. La forma en que ellos usaban los cuellos de las camisas y las corbatas es muy interesante. Aún cuando sus gustos por combinar no sean los mejores, los cortes y las formas de combinar, sí vale la pena conocerlos. A ver qué les parece a ustedes este video. Hola estilócratas, bienvenidos. Los hombres de negocios se vuelven a vestir como la mafia de principios del siglo XX. Los jóvenes reivindican la forma de vestir con el concepto gang y el estilo de aquel entonces se vuelve cada vez más atractivo. Hoy, en Estilocracia, te vamos a hablar del regreso de la moda al Capone. Los gangsters de principios del siglo XX se convirtieron en personajes muy populares. Con ello, impusieron un estilo de vestir que hoy todavía perdura. ¿En qué consistía? La mayoría de sus líderes provenían de familias humildes que terminaron controlando grandes cantidades de dinero y manejando los hilos de la ciudad. Su modo de vestir demostraba su éxito, pues pretendía enseñarle al mundo que ahora sí tenían dinero para gastar y vivir con grandes dujos. La moda de vestir al Capone parte del abrigo polo de 1910. Tono camel, de cierre, cruzado, con botones de madre perla, de hombros amplios y largo hasta las rodillas. Toma una paleta de colores que va desde el negro hasta el delicado blanco. No hay un solo gángster que no se cubra la cabeza, por lo que el sombrero se convirtió en su nuevo emblema. El sombrero borsalino tiene una cinta grande y va de colores como el gris, negro y blanco. La corbata es corta, rectangular y con extremo ancho, pero no siempre permanece así, ya que al acabar la noche terminaba con el nudo desecho. En ocasiones era sustituida con un gran pañuelo anudado o un faluar con lunares. Sus trajes son más vistosos que los comunes, de ahí que muchos optaron por usar perrayas horizontales y verticales, cuadros ventana, pata de gallo y el estilo príncipe de Gales. El calzado era de charol, a la irlandesa, o de dos tonos, a la italiana. Es interesante esta forma de vestir, ¿no, estilócratas? ¿Ustedes qué opinan? Hasta la próxima, estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.